Cristo peregrino, no merezco tal, pero que alegría en el olvido siento ya, Él toca mi puerta, me quiere visitar. Pero que alegría en el olvido siento ya, Él toca mi puerta, me quiere visitar. Cristo quiere que le abra mi puerta, Cristo quiere a mi casa entrar. Cristo quiere que le abra mi puerta, Cristo quiere a mi casa entrar. Que se abran todas las puertas, las puertas de todas las casas, las casas, No se quede ninguna cerrada, que se abran de par en par. Que se abran todas las puertas, las puertas de todas las casas, las casas, No se quede ninguna cerrada, que se abra de par en par. Amaos, amaos, amaos es un saludo, amaos, como se enseña a amar. Amaos, amaos es un saludo. Amaos, como se enseña a amar. Con mi madre María y José, formamos la familia de Nazaret.